Tome en cuenta que en estos días se realiza un bacheo puntual depurando la condición de la carpeta asfáltica de la ruta número 243. Esta es la que va desde el centro de San Isidro del General hasta Bocas del río Barú a la entrada de Dominical. Esta semana los trabajos consisten en un bacheo formal con mezcla asfáltica en caliente, esto para mejorar sectores de la vía con mayor desgaste y que ya impactan en una fluida conducción de los usuarios. Las obras se realizan a lo largo de los 33 kilómetros de la ruta con un paso regulado debidamente señalizado. Tome en cuenta que el horario de trabajos es diurno, va de 6 de la mañana a 5 de la tarde, esto siempre que el clima lo permita. En el CONAVI agradecen a los usuarios de la vía a mantener bajas velocidades al circular por el sitio, porque están mejorando la condición de esta carretera.